Bueno chavales, soy Giorgio, estamos de vuelta en el canal, estamos en un nuevo vídeo más Yo creo que este vídeo va a ser muy llamativo para todos vosotros Porque ya sé que todos vosotros tenéis un montón de ganas de que llegue ya a los 10.000 suscriptores Y este vídeo es un pre-especial 10.000 suscriptores Y también voy a aprovechar este vídeo para comentaros alguna que otra cosilla más Entonces chavales, ¿por qué digo pre-especial? Pues bueno, más o menos cuando estéis viendo esto, rondaré los 9.000 suscriptores más o menos Un poquito menos, a lo mejor los 8.800, 8.700 o 600 o algo así Pero bueno, estoy más o menos por esa cifra ¿Qué quiero decir con esto? Que yo calculo que si todo va bien, en poquito tiempo ya vamos a llegar a esa cifra A la cifra tan esperada, que poco a poco pues trabajando hemos llegado Porque ya sabéis que el canal es de todo Si yo por ejemplo subo los mejores vídeos del mundo pero no los de nadie Pues no voy a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces hemos llegado ya a esa cifra tan trabajada Que personalmente es la cifra que más ganas tengo Pero muchísimas ganas tengo desde que estoy en YouTube Esa es la cifra, ni 1.000, ni 100, ni nada, ni 5.000 10.000 desde el principio siempre ha sido la cifra a la que quería llegar Y estamos muy cerquita ya, ¿no? Entonces comentaros que ¿qué queréis para ese especial? Ya sabéis que muchos vais a decirme lo mismo Yo siempre he dicho que para el especial 10.000 vais a tener mi cara La primera vez que enseñe mi cara en YouTube Especial 10.000 Y quiero ver si realmente queréis eso Si queréis otra cosa también me lo podéis proponer, ¿no? Porque bueno, yo acepto sugerencias A lo mejor hay una super sugerencia que no la ha pensado nadie en la vida Y lo penséis vosotros en vuestra cabeza Así que si tenéis esa sugerencia, esa super sugerencia También me lo podéis poner porque, bueno, acepto todo tipo de sugerencias y tal Ya he dicho Y podemos hacer incluso dos cosillas en el especial o lo que sea Entonces, chavales, no sé cuánto, un mes, cuatro días, dos horas Cuánto tardará en llegar Calculo de un mes y pico o algo así O a lo mejor un poco menos o un poco más, yo qué sé Pero yo creo que sí, finalmente vamos a cumplir lo de 10.000 antes de que termine el 2014 Me alegro un montón Porque bueno, ya lo refleja en el especial 10.000 y tal Pero tampoco os quiero decir mucho más sobre ese vídeo, ¿no? Sobre el especial 10.000 suscriptores Así que es básicamente esto ¿Qué queréis para el especial 10.000 de fondo? No os lo he dicho, creo Tenéis una segunda parte de Dominio Express Que la verdad es que salió bastante chula y tal Y me gustó mucho porque me muevo bastante bien Y, no sé, me gusta bastante Y básicamente eso También os quiero comentar que últimamente Cuando me pongo a jugar con la Xbox Sobre todo con Rafita, con Agustín y más Peña Pues me reconocéis un montón, ¿no? Estáis ahí diciendo yo, yo, yo Y me petáis Bueno, no sé por qué he puesto esa voz, ¿no? Realmente, bueno, me decís Que hola, que sois suscriptores Y que si os puedo agregar esos mensajes Es que he recibido un montón Tengo un puñado sin leer en el Xbox Simplemente por eso Que me ponéis Sois sub, agrega, tal Y realmente tengo la lista llena Tengo que borrar a muchísima gente Y es básicamente eso No sé si voy a seguir agregando a un montón de suscriptores Porque ya es que en cada partida, más o menos Pues me encuentro algún que otro suscriptor Porque ya Blacos 2 no lo juega mucha gente Y los que lo juegan, pues muchos son españoles Me meten con ellos Y muchas veces me encuentro a suscriptores También comentaros A los que os tengo agregados A los que me veis Y os podéis unir a mis partidas Os voy a pedir que no lo hagáis, ¿no? Porque ya Pues estamos hablando por Skype Y lo que sea Y se une gente Ya os conocemos De que os habéis unido 20 veces Y decimos Madre mía, qué pesado este Ojo, a este Se ha unido 80 veces hoy ya Y a veces venís a por nosotros, ¿no? A por mí o a por quien sea Y eso da bastante rabia, ¿no? Tú te estás sacando tu partida Y tú por tener a un suscriptor agregado Ponte uno Y te fascina la partida a lo mejor O si no, pues te sacas una partida Y te dicen que es boosting O lo que sea Eso molesta bastante Así que realmente Si queréis Salir en un vídeo No sé cómo vais a hacer Bueno, pues que podéis estar en mi equipo O lo que sea Porque si estáis en el otro equipo Yo no lo voy a subir Porque, bueno Si hay un suscriptor en el otro equipo Que se está dejando matar Pues tampoco lo voy a subir Y si me mata Y me revienta una racha O lo que sea Tampoco creo que lo suba Así que básicamente eso También comentaros Que no hace falta insultar, ¿no? Porque muchas veces Estamos ahí jugando Y de repente se oye Agustín, hijo puto O Jordi, hijo puto O Rafito O lo que sea O Gref O quien sea Y también molesta eso un poco, ¿no? Pero bueno Eso son otra cosa aparte Así que, no, chavales ¿Qué queréis para el especial 10.000? Mi cara Si queréis otra cosa Y comentaros también eso De la Xbox Que no puedo agregar ahora mismo a nadie Y nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Os dejaré el anterior En la descripción Y nada más, chavales Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós